Marta Farvala El jueves pasado ya vinisteis así, por eso digo Es una canción que es como, estamos cachandadas, ¿no? No te das el rollo, ¿no? No, pero es como ya se pusieron así el otro día con la faldita corta bailando ahí en el programa Se nos acaba de incorporar a esta sección de Ellas, mi amiga Laura, compañera de Padel Normal, claro, llegan ellas todas a la sección ahora mismo Marta y Vanessa en frente de, o sea, Marta y en frente, Vanessa y Sandra Para comentar la sección esta de Ellas Entonces, lo primero de todo, yo creo que una sección tan romántica, tan cariñosa, tan especial Tiene que tener una canción tranquila, que raro Me encanta Tiene que tener una canción tranquila ¿Quién te la ha dado esta canción? Pues cariño, te voy a llamar Cari a partir de ahora Cari, mira Esta canción se llama My King I Love I Love It Es que te han ganas de... Chema, dale a todo, cariña, dale a todo Vendrá el calor Vamos al primer tema, los anticonceptivos Ella, él o los dos Es decir, cuando vas a tener una relación sexual Intuimos que puede ser con nuestra pareja o con una relación esporádica De una noche, yo creo que está muy claro Él, sinceramente, de una noche, él Porque no vas a ir de una noche a sacarte tú ahí, de repente, una pastilla O que no te tienes que tomar de una manera... Vamos a hablar de una relación que es constante Sea folla amigo o sea una relación normal, ¿no? ¿Por qué siempre el preservativo él? ¿Se lo pone ella? ¿Se pueden poner las dos cosas? Chicas, siempre con condón, siempre O también la chica puede rebajarse un poquito y decir, venga, vale Ella Ella ¿Cómo que ella? A ver Ella No, para empezar hay que decir una cosa Y todo el mundo que lo tenga muy clara Siempre con condón Ahora veremos si él, ella, pero chicos Te voy a decir una cosa Marta, perdona que te corte Los chicos que dicen siempre Yo siempre me pongo condón Yo les diría Mientes también No es cierto, Rolando ¿Por qué? Que me sabe a verdad Que me sabe a verdad Mientes muy mal, hijo mío Lo vuelvo a repetir Que no, que no Hombre, pero eso se nota Vamos a ver Que se nota que un chico se pone condón siempre En pleno acto Vamos a ver No, no, no Me refiero a que yo os diga, chicas Vamos a hacerlo sin condón Porque yo me he puesto condón siempre Menos hoy Ah, no, yo no me lo creo Eso No, no, no Nada A ver, chicas, que me estuvo ni tan loco No, no, no Eso es como lo de No, si yo esto nunca lo he hecho Qué gasto es No es problema Oye Es la primera vez No le echamos, ¿eh? Porque esto es ellas Que revalorizar a la mujer No, de gilipolleces Bueno, Marta, reconduce Decías, Marta Decías Y es, vamos a ver, obviamente Siempre con condón y gilipolleces Las gustas Y si el chico te dice Que es alérgico al nates Bueno, pues yo soy alérgico a ti Así que cortamos Está bien Es una buena respuesta Es una respuesta interesante Nada, nada Yo eso lo tengo clarísimo También es verdad Que yo creo que también deberíamos A ver, yo soy de las personas Que piensan que vosotros Siempre tenéis que llevar Un condón en la cartera Pero también es verdad Que yo creo que nosotras Tenemos que tener cuidado también O sea, nosotras también No de relajarnos Como dice Roland También llevarlo Porque luego somos nosotras Quien sufrimos La peor parte Una pregunta, chicas ¿Quién de aquí Se ha puesto alguna vez Anticonceptivo para ella? Que no habéis Eso yo iba a preguntar Yo no lo he visto en mi vida Yo no lo he utilizado Pero hablamos del anillo O sea, de lo de dentro No, no, no Tú sabes que hay un preservativo femenino Es un coñazo Pero es que es un coñazo ponerlo Yo me lo puse una vez Y es un coñazo O sea, la verdad es que es un coñazo Creo que es por decir Ante por eso Otra cosa es el parche, por ejemplo No, o yo tengo una pregunta Si vosotras tenéis una relación Más o menos estable ¿Tomaréis una píldora anticonceptiva? Te cuento Porque yo he tenido esa relación estable Y vamos La tuve La tuve Una vez No, no, no Porque ahora quiero estar sentida Un sábado por la noche Tuve una relación estable Un sábado por la noche No, no, no Porque ahora estoy concentrada en mi trabajo Pero cuando la tuve Yo recomiendo el parche Porque en primer lugar La pastilla anticonceptiva Aunque ahora está muy lograda Te olvida No, aparte de que se te olvide Es que engordas Es cierto Y con el parche Las hormonas las va liberando poco a poco Yo utilicé el parche Y os lo recomiendo Así de claro Teniendo Utilicé la píldora Y engordé bastante Y además que se te olvide Bueno, a mí Yo creo que es un desastre Se me olvidaba Y a lo mejor al día siguiente Me tomaba dos pastillas En vez de una O sea, un descontrol total Sí, el parche Pero la píldora ya No es que engorda Nos falta por ver Lo que tomó Vanessa Vanessa, tú que tomaste Parche, píldora Yo no tomo nada Yo no tomo nada Yo soy Mira, todos los Un yogur antes ahí de casa Y dije Vamos con todos Un poco de alma Un chicle Y vamos con todos Todos los ginecólogos Ginecólogas muchas veces Se han empeñado En recetar la píldora Así como así Sin análisis Y sin nada Y es lo peor Porque encima sin análisis Pues eso Una te engorda Otra te hace una cosa Otra Y bueno Yo no soy partidaria De ninguna pastilla Nunca me ha gustado tomar Pero hombre Si es una pareja fija Pues que lo ya Pues quiero contar una cosa Sabéis que una vez En una Salió en las noticias Una mujer Que se tomaba Bueno, se tomaba pastillas Y resulta que el marido Le fue infiel Y rizando el rizo Se, bueno Se folló a una prostituta Que tenía sida ¿Has dicho follar? Alá ¡Qué guarrilla! Guarrillo, guarrillo Eres tú Guarrillo, eres tú Oye, estos chicos Estamos hablando en serio Y soltáis chorradas Quería que sí Que follar Que lo hacen muy bien Que yo lo había entendido más Sí, es que estos chicos Les vamos a echar, eh Bueno, pues resulta Que le pegó a la mujer El sida Porque le puso los cuernos Así que mucho Yo, de verdad Hasta con mi pareja Condón Es que eso puede pasar, eh Y no te fíes de la píldora Porque incluso Médicos que han recetado La píldora A gente sin saber Que tenía pareja fija Y te dicen Tómate la píldora Perdona Si cada día Hombre, voy a pillar de todo Pero aunque estés con tu pareja Yo sé con quién me acuesto yo Pero yo no sé Las parejas Claro, con quién se acuestan Yo no pongo la mano en el fuego Solo por mí No, no hay que poner la mano en el fuego Por nadie Yo por eso Hay condones Por ejemplo El love de Durex Que va fenomenal Que no Que, vamos Parece que es Sabes, sin condón Y es fantástico O sea que Un condón Que los hay muy sensitivos Diversidad, mucho juego Hay muchos condones De muchos tipos diferentes Incluso recomendamos Que vayáis a los sex shop Y compréis condones divertidos Y si no folláis Una muñeca hinchable Oye, una pregunta que tengo yo ¿Qué es lo que más efectos secundarios Tiene la píldora? Porque yo Tengo chicas que me dicen Que no pueden soportar Por ejemplo Los dolores de cabeza Que tienen con la píldora Pero el anillo vaginal También da muchos problemas Bueno Y el DIU También El DIU Tampoco es recomendable Yo creo que lo peor Peor, peor Son las pastillas Entonces Condón los chicos Si el chico no se pone condón Porque es una relación ya estable Más o menos La chica puede tomar la píldora O ponerse un parche Para hacerlo más Pero eso de una noche Un sábado Tú sin condón Yo sin nada Vamos con todo Pero por favor Pero además condón XXL Por lo que puede O sea, como el mío Como los cosamos Si no, nada afuera Oye, vamos a Dime, dime, dime Vanessa, cariño No, que también hay un estudio Que están también preparando La píldora masculina ¿No? Que eso va en curso ¿Sí? Sí Eso no lo había ido Yo me la tomo Avísame, avísame Nadal ya no ha salido Pero si no haces el amor Voy a Linen No la necesita, Rola No sería mala idea Que no tengamos que ser Siempre nosotras Las que estemos pendientes De la píldora El parche No sé qué No sé cuánto Es machista Yo sé de una chica Que luego un día Bueno, varios casos Que vomitó y tal Y bueno, estaba tomando La píldora Y se quedó embarazada Claro Que mira, es peor El remedio De la enfermedad Dios mío Es que tiene solo un 90% De... O sea, que no es tiempo Sí, el parche Vamos a lo que sí que es fiable Que es Los chicos sabemos Cómo volver loca A una chica a la cama Lo tenemos clarísimo De hecho Natalia Natalia Ah, no es Lorena No, es mi Whatsapp Tío, que le he dicho Que si me puede mandar Orgasmo de anoche Me lo está mandando Bueno Bueno, yo sé cómo volver loca A una chica a la cama Aquí como podéis comprobar No para de sonar Pero la... Natalia, tía ¿Cuánto dura esto? Ah, vale Ya termina, ¿no? Don't stop No pares En opening ¿Cómo volver A un chico Loco en la cama Música Y vamos con eso Una, dos Venga, chicas ¿Cómo nos volvéis locos? A ver, a ver, a ver Vamos a ver Aquí se pueden hacer Muchísimas cosas Y de hecho Esta pregunta me gusta Me gusta Cuéntame, Marta ¿Cómo me volverías loco a mí En la cama? Te nota que te ha cambiado la cara, Marta Es tu pregunta Te nota que planteado yo la pregunta Coge Marta a la escaleta Y dice Esta es la mía Se ha traído diez folios Pero bueno, a ver Mira, vamos a ver Lo primero Todo en esta vida es actitud Y en esto, igual Yo pienso que es muy importante A ver, Roland A ti tú loco ya estás, ¿no? Pero a un hombre ¿Cómo volverle loco? Pues en primer lugar Hay que jugar tanto A ser la gatita Como la tigresa Hay que No tiene que ser monótono La relación Muy importante Meter juguetes Hay unos vibradores increíbles Esposas Plumas Chocolates ¿Estás convencida de eso? ¿Estás convencida de que a un hombre De repente estás con él En la cama Le sacas juguetes Y no se iría corriendo? No, mira, yo tengo Yo tengo un caso Un caso real Ahí me sacas el He-Man Y eso sí Un caso real En un viaje Tengo un amigo Que Un amigo sea tú, ¿no? Un amigo Muy bien, Sandra Que hilo fina La tía a la que se estaba follándose Sacó unas esposas de leopardo Le ató al cabecero Y se piró con las amigas Y ahí volvió a la media hora Pero yo te pregunto a ti Bueno Está contigo una chica Yo estoy contigo Te saco de repente Un juguete sexual Y tú no fliparías en colores Pero dirías Venga Depende de cuántas veces llevas Y depende de la confianza, claro Chicos, estamos hablando ya Un tío que te gusta Para una relación Una relación No, una noche Que te la Exactamente igual No, estamos hablando Vamos, lo que hicimos La semana pasada Sí, me asustó Me asustó Tomo nota para la próxima Hay muchas cosas Que se pueden hacer A mí, por ejemplo Me pone mucho el striptease, Marta Es lo que iba a comentar ahora Digo ¿Ah, sí? Sí, de hecho Bueno, podemos hablar En próximas secciones Cómo hacer un buen striptease Porque eso Ojo Tanto nosotras como vosotros Aquí es lo tenéis que currar Los dos A mí me encanta desnudarme Pero yo creo que más a ellos Les gusta Porque yo a los hombres Les gusta mirar Y además Son mirones por naturaleza Atándole las manos O sea, jugar con aquí Ponemos canciones muy chulas Ir poco a poco Insinuando Taconazos Puedo dar mucho juego El striptease Vale, el striptease Me lo quedo Chema ¿A ti te pone el masaje O qué te pone a ti? Sí A mí sí Personalmente sí Oye Pero cuidado con los masajes Porque claro, los masajes No es igual Los masajes que nos gustan a nosotras Que los que les gustan a ellos A ver Porque una caricia suave A un chico Le da más bien cosquillas Y le da quita No, no El azote del culo no es masaje ¿No? Roland, hay más vida Aparte El tirón de pelo tampoco Roland Los chicos son muy obvios Anda que no me han tirado A mí del pelo a veces Si no tienes Por eso, joder Joder, por eso Mira, hay una cosa Que recomendamos desde aquí Que todos y todas lo probéis Que es el masaje tailandés Que es con los pechos Bueno Hay que tener pechos también Para hacer eso Bueno, partimos de la base Que aquí Marta Se cree que todos estamos aquí Con 110 No, cariño Yo sí Yo lo siento Pero si más te masajes Con las manos Bueno, no Con todo el cuerpo Vamos a ver ¿Alguien quiere imaginar Si a Sandra Directo? Yo no estoy hablando De mi vida No hablo de mi vida privada No hablo de lo que hago Y no hago Lo que sí digo Que vamos a ir un poquito Más allá Y en lugar del típico Masaje de playa Que te dan los chinos O chinas Podemos jugar también Con el masaje del cuerpo Que les gusta mucho Con la lengua por su espalda Bueno, pues A fetichistas Masaje con los pies Claro Y bueno Pues con la lengua Se puede jugar Por la espalda del hombre También les gusta mucho Yo os pregunto Una pregunta Voy a cambiar la canción Porque sí Una pregunta que os voy a hacer A los chicos Antes que nada ¿Tenéis ciertos puntos clave? Sí Hay cuellos O sea, es verdad Es cierto lo del cuello La oreja Sí Muy obvios Sí, ¿no? Es muy fácil El chema lo tiene claro Yo soy un poco más duro No lo sé Venga, anda Luego también, chicos Otra cosa que puede estar muy bien Y que recomendamos que probéis Es jugar con el Kama Sutra Hay más vida aparte del misionero Por ejemplo Bueno Misionero es el chico encima Y la chica debajo Lo digo Nos está escuchando, por ejemplo, Iván Un amigo mío Que chaval Iván, puedes cambiar Te puedes poner Mira, una situación muy morbosa Es hacerlo frente a espejos O que el espejo esté encima Para ver, ¿sabes? Bien, pues, todas las partes O bueno, pues, hacerlo contra los espejos Es muy morbosa y da Incluye poco La verdad es que lo que dice Marta Mola porque hacerlo con los espejos Hacer un masaje con los pechos Pero hay que tener espejos Y hay que tener pechos, claro Bueno, Roland Y también hay que tener cerebro e imaginación Yo te voy a dar una idea muy fácil Roland, sexo tántrico Que no tienes que hacer nada casi A ver, sexo tántrico Pero eso hay que estudiarlo antes, ¿eh? Pero eso, chicos Y mira que yo soy espiritual Pero lo del sexo tántrico Mucha gente se las da de sí Eh, masaje tántrico Sexo tántrico Y no tienen ni idea Vamos a ver Pero hay que saber Hay que saber Pero si es Y se sincronizan y Pero bueno, es más profundo ya Sí, ya hablaremos de eso Porque da para cuatro debates Chicas, tenemos cinco minutos Para que ahora vosotras Nos digáis a nosotros Cómo sería para la chica Una cita ideal Porque me lo están preguntando También por el whatsapp Me están diciendo que Que bueno, que vamos a suponer Que somos nosotros Los que queremos ahora Conquistaros a vosotras, ¿no? O sea, y no vale con estar bueno Tener cerebro también Pero ¿Qué tenemos que hacer los chicos Para conquistar unas mujeres Como vosotras, por ejemplo? Apunta, Chema Aparecer en una caja de cartón No, no, no Lo primero es sacar la libreta Y apuntar Antes que nada Por eso, Chema Y ahora ya empezamos A ver, tenis boli, ¿no chicos? Pues mira Para mí mi cita ideal Es en la playa Me enloquece En la playa Más lo visualizo Con melena al viento Los dos Joder, lo de la melena al viento Me cago una mal Roland, lo tenía Chema, lo tenía casi ya Estás caído en el primer casting, macho Bueno, Roland Espera, espera Ahora Todo como muy liberal, ¿sabes? En plan con Pues eso, con un vestidito blanco Él con camisa blanca Nada de sujetador Muy vicente Ropa interior Sí, sí, rollo vicente Sí, cenando en un sitio precioso Con una mesa con velas Y muy importante A mí me encanta montar a caballo Pues con unos caballos El chico puede ir vestido de cualquier manera No, no, no No te pides mucho, ¿eh? Me pides espera Estamos hablando De cita ideal Mi chico, cuando el día que me case Tiene que hacer esto Es, ¿no? Con unos caballos Vaya casting Vaya casting guapo, ¿eh? Todo de blanco De caballos blancos en la playa Con la melena al viento Y luego nos bañamos en el mar Desnudos Ahí con luna llena Claro Y luego se una corte Luego se una corte, ¿eh? Amanece en la noche Y yo casi dejaría luna llena en casa Me iría solo con ella a bañarme Eh, Sandra, la tuya Joder Qué mala, Rolad Es armadísima Vete y anda Es armadísima Nos corta ese romanticismo Sandra, la tuya Yo es que a mí lo que me importa Son los detalles O sea, a mí no me importaría Que me llevaran a A ver, tampoco un sitio cutre Pero a mí lo que me importan Son los detalles O sea, que vea que me está escuchando Que es detallista Me repito lo que dije el jueves Que son Es más detalles que palabras O sea, yo me conquistan más Por los detalles Que se fijen en cosas Por detalles Entiendo cosas que no te esperas Sorpresas Que dices, ay, qué majo Sorpresas Y no solo eso Que a lo mejor estoy hablando contigo Te cuento cualquier chorrada Y tú te acuerdas de ello Y a la semana siguiente Ay, te acuerdas cuando me contaste tal O te digo, me gustan los elefantes Y me regalas un morir de elefantes Sí Yo recuerdo perfectamente El día que te conocí No me olvido en ningún detalle ¿Te pesaba eso? ¿Cómo era vestida, perdona? Hombre, claro que me acuerdo Con una blusa negra Así con un cinturón grande marrón Y con una especie de malla marrón Ah, no, no eras tú Ese era el galito de antes Creo que era Elena Y soñando Eso está genial Los detalles Pero a ver ¿Dónde te gustaría? Vamos a poner que fuera en un sitio África Venga, soñar África, ¿qué más? ¿Qué tiene que haber? En África En África Fíjate con los detalles Yo pediría como tú Tú pides caballos Yo pediría elefantes Sí Fenomenal Pues traer un zoológico No, con Sandra Conmigo tiene dos en uno Vanesa, la tuya Bueno, a mí me gustan mucho los delfines Pero pongamos que hablo de Madrid Así que Por ejemplo Una cita en Madrid Me conformaría Con que me llevara O al cine O al teatro O a un concierto Y así además ya voy a saber Su gusto cultural Y después Pero si no es el tuyo, Vanesa Es un marrón Un concierto ¿No te gusta? Bueno, pero así ya En la primera cita Ya digo, vale Pero no puedes hablar con él No le conoces No, a ver, a ver Todavía no he terminado Primero concierto Y después Ir a tomar algo O cenar O picar algo Y luego una copita Pero todo esto Depende de qué sitios Tienen que ser sitios chulos Oye, pues yo os digo una cosa Vanesa Para mí Es la más fácil De poder conseguir su sueño Porque lo de Marta Pero estamos hablando No me lo acabo Vamos a ver Estamos hablando De sueños De cita ideal A ver, no habéis entendido la pregunta Estamos hablando de cita ideal Si nos metemos en Madrid Pues para mí Para empezar Que el chico Sepa escuchar Pero y que se le ocurre Para mí es importante Porque eso demuestra Que le importas A mí que está muy bien El cine y todo esto Pero en una primera cita Y en la relación Se lo tiene que currar Así de claro Igual que los dos O sea, hay que trabajar Y él se lo tiene que currar Chicas, aprovechar Tanto Rocío Como Irene Como Sofía Como Laura Como María Como Vana Como Elena Como Rosario Todas esas que estáis escuchando Aprovechar Que os quedan tres minutos Para decir para vosotras Cuál sería vuestra cita ideal Muchas de las que he nombrado Ya lo sé Pero cuando veis Y el resto Y el resto Yo os lo explico Bueno, las que os deis por aludida Y el resto Yo os lo cuento luego Luego un poquito después ¿Es importante como vaya vestido el chico En esa cita ideal? Sí, sí Claro Eso dice mucho de él Si se cuida Si es detallista ¿Qué valora? He visto una cosa He observado una cosa Que es que las mujeres Gana muchísimo un chico Con la forma de vestir O sea, solo con la forma de vestir Pero depende Porque no le va a gustar lo mismo a Marta Que hasta no cambia la forma de vestir Claro, claro, claro ¿Hay alguna manera de acertar siempre, chicas? Sí, vaqueros Vaqueros con camisa Bueno, en mi caso me gusta ¿Vaqueros con camiseta? No, claro No hay forma de acertar Bueno, pero yo creo que aparte del vestuario Y todo esto es el feeling Que veas a una persona y digas Me encanta Química, claro Entonces da igual Que te lleve a un banco Y te quedes en un banco comiendo pipas Cuando alguien te encanta, claro Pero si ya le pone los caballos Es mejor Yo voy en chándal, ¿no? Y tal Es Luis Aragonés, chicas Y yo ligo, ¿no? Igualmente, ¿no? En chándal creo que no Pero el dinero tiene Hay muchos que en chándal Está mucho mejor A mí no me da morbo ninguno Perdona, perdona, bonita Yo voy en chándal Y ligo muchísimo Y tal Por cierto, vamos a dejar un espacio Para el jueves Porque me están diciendo Que cuando vamos a hablar Lo del bolso y lo del baño también Como no tendremos tiempo El jueves le vamos a dar Un pequeño toque al bolso Y a lo que lleváis en el bolso Todo para nosotros, ¿no? Pues ya muchísimo atención ¿Me puedes guardar esto en tu bolso? Y efectivamente al final lo metes Y... Parece la bolsita esa de Doraimo Es verdad que sale de todo Entonces, para despedir un poco La sección y el programa Porque me están escribiendo aquí Por el WhatsApp Que efectivamente hay muchas maneras Y que están con Vanessa En que depende del chico Depende mucho también De las circunstancias Estás en Madrid Estás conquistando a alguien en Ibiza Es que no tiene nada que ver Claro, estás en Ibiza Puede serte el rollo de Marta ¿No? La llevo a la playa Tal, no sé qué Bueno, es la ideal Claro, pero si estás en Madrid Pues bueno, hay que centrarse más En una cena un poco más romántica Y en un sitio que esté bajo tierra Por ejemplo Donde se pueda tener una conversación Claro, que se pueda conocer a la persona Esto es el concierto que sea de algo suave ¿No? Porque le llevas a The Rebels Le llevas a The Rebels En el momento que te gusta música ¿Qué se le ocurre? Cuéntame algo del blog Chema, que tenemos un minuto Cuéntame algo del blog Sí, que ha habido muchísima gente Que me pregunta ¿Dónde os puedo escuchar? ¿Dónde tal? Que no llegué O que no pude O que estaba entrenando Bueno, pues el blog Lo tenemos ya completamente operativo Con las nuevas secciones Donde podéis ver además Muchas chicas Tenéis muchísimos seguidores Porque dicen que tenéis la voz Muy, muy sexy Pues además Además Podéis ver fotos Que tienen una pequeñita descripción De cada uno Y de las secciones Así que no Amanecelanoche.blogspot.com Ponen en Google Y sale directamente al blog Entran y todos los programas Todos los cortes Todas las secciones Las fotos La descripción de cada cara Que le pongan cara a la gente Quien es Marta Quien es Vanessa Quien es Lorena Quien es Sandra Quien es Chema Pues todo esto en el blog De Amanece en la noche Nos tenemos que marchar Porque son las 10 y 57 minutos Y me están pidiendo por el WhatsApp Que ponga una canción Que la canta Magnate y Bambino Y ustedes dirán Y estos chicos Radio Tentación No me suena mucho Pues son muy románticos Magnate y Valentino Se llama Sin Límite Vuelve a mí Escúchenla Escúchenla Estamos en Radio Tentación Amanece en la noche Y verás como cuando se queden Con él dirán Joder como cantan estos chicos A Marta le va a gustar Es romántica Así sensual Muy romántica A Sandra y a Vanessa también Chicas Ay donde quiera que estés Me voy a olvidar Ahora la escuchan ustedes Gracias Lorena Marta, Sandra, Vanessa y Chema Nos marchamos el jueves Aquí en directo a las 10 Con The Rebels Con la sección Mini sección de ellas Que vamos a hacer Y el debate de la semana Que pasa con Eurovegas Y que pasa con ese chico De 13 años Condenado a cadena perpetua A los Estados Unidos Y la ley anti-tabaco Tenemos muchos temas A todo el foro A todo el blog A todo el Facebook Y a todo el mundo Que nos ha escuchado Gracias por escuchar Amanecer la noche Amanecerlanoche.blogspot.com Al grupo de Iván Gracias al grupo de Laura Gracias Ricardo Y a todo el mundo Que no tengo más tiempo Cuídense Un besito guapos Y un beso para mi compañía De teatro de Toni Cantor Y Toni Cantor Que iremos al estreno De ver a Marta La cubrirá Lorena El estreno Manati Valino Sin límite Vuelve a mí Mira, mira, mira Vuelve a mí Que no puedo Vivir si no estás Yo prefiero morir Que perderte Vuelve a mí Que no existe En mi ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Ya no tardes más Por favor No me dejes así Yo sin ti no doy más Líbrame de tu adiós De este herida mortal Aquí en mi corazón Voy a dar tu lugar Aunque pase un milagro Siempre te voy a amar Sé que nunca jamás Dejaré de quererte Lo consigo que ya te perdí Aunque estalle en la tierra Y se acabe mi suerte Seguiré esperando por ti Vuelve a mí Vuelve a mí Que no puedo Vivir si no estás Yo prefiero morir Que perderte Vuelve a mí Que no existe Mi ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor Vuelve a mí Ya no tardes Por favor Vuelve a mí